Profecías de conflictos. Rusia parte 2. Mensaje recibido. El 11 de diciembre del 2007. Suspenden y hacen reos a Ceres del sur de Rusia, ya que expenden ciencia a la India. Mensaje recibido. El 18 de febrero del 2008. Rusia se da a la batalla. Mata Ceres. Viola la ley. Trato de la OTAN. Corea se alía a ellos. Mensaje recibido. El 19 de febrero del 2008. Los rusos atacan a Amán. Y en Roma atacan al Papa. Los sacan de su sede. Mensaje recibido. El 19 de febrero del 2008. Una sede de Mahoma arde. Se acusa a Rusia. Mensaje recibido. El 6 de junio del 2008. Rusia ronda a Canadá con sus satélites. Los satélites enlazan la casa del rey de USA. Por falta y error del rey de Canadá. Por ese suceso, el rey de USA cancela ayuda a Canadá. Mensaje recibido. El 8 de abril del 2009. Moscú se alía a Irak y le hace guerra a Gaza. Mensaje recibido. El 14 de agosto del 2009. El clero delata redes de rehenes en Rusia y Suecia. Mensaje recibido. El 9 de septiembre del 2009. Rusos acecharán el Sahara. Irán y harán lío. Esa codicia acaba en Irán.